Oaxaca de todos, un gobierno para todo. El Procurador de Justicia del Estado Manuel de Jesús López López dio a conocer la detención de Roberto Jorge Navarro Martínez o Jorge Martín Navarro Martínez o Roberto Navarro Hernández, alias el TIN, acusado de ser uno de los asesinos materiales del dirigente del MUL Heriberto Pasos Ortiz, acaecido el 23 de octubre del 2010. En conferencia de medios, el funcionario afirmó que a través de estas acciones, el gobierno que encabeza Gavino Cue, reitera su compromiso de resolver y hacer justicia en el caso de aquellos delitos que han impactado en la sociedad. El Procurador informó que como resultado de las investigaciones, dictámenes periciales y declaraciones de los testigos presenciales, la autoridad judicial libró dos órdenes de aprehensión en contra de dos probables responsables. Por ello, este lunes 25 de abril, se ejecutó una de las órdenes de aprehensión, dando como resultado la detención de Roberto Jorge Navarro Martínez o Jorge Martín Navarro Martínez o Roberto Navarro Hernández, quien presuntamente conducía la motocicleta desde donde fue ultimado el dirigente social. Detalló que según la principal línea de investigación, en el mes de abril del año 2010, Jesús Rubén Maldonado Marmolejo, alias El Dragón, e Iván de Jesús Espinosa Cruz, alias El Talibán, ofrecían la cantidad de 300 mil pesos por asesinar al líder campesino, acción a la cual el inculpado y otra persona más accedieron. Estas dos personas fueron asesinadas seis días después de la muerte de Heriberto Pasos cuando caminaban por el centro histórico. Finalmente, López López señaló que se mantiene abierta la investigación para dar con el paradero y ejercer acción penal en contra del individuo que disparó el arma de fuego que privó de la vida a Heriberto Pasos.